ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas 7 tokens, 8 pero nos hemos quedado con 7 tokens de realware asset que esperamos tengan un comportamiento fantástico en este all season que todo el mundo dice que va a haber dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco ¿por qué los realware asset? porque tenemos a Binance y tenemos a BlackRock en ese movimiento y puede ser bastante interesante vemos quiénes son los que han partido el bacalao el bacalao lo han partido BlackRock primer fondo tokenizado en Ethereum ¿vale? y Coinbase como proveedor de infraestructura ¿vale? hay positivas noticias sobre la industria de cripto sobre todo sobre los tokens realware ¿por qué? porque detrás de los realware asset hay cosas hay cosas que es lo importante ¿vale? tamaño del mercado de tokenización pues aquí estos son los objetivos el objetivo mejor, el objetivo peor el objetivo peor, 3,5 trillones billones europeos, 6,8 trillones, 10 trillones pues estaría bien ¿vale? deuda pública, finanzas colaterales y acciones private equity venture capital, fondos inmobiliarios y el resto se prevé que la industria se convierta en un mercado de hasta 10 billones de dólares europeos, 10 trillones americanos bueno, aquí tenemos estos tokens que pueden tener un objetivo por 100 o por 50 veremos a ver, vamos, tenemos aquí Pendel que es el que más se está comportando ya lo que hemos sacado alguna vez, le damos un objetivo de 10 comprar ahora con objetivo la zona 10 5, ponemos órdenes entre 6 y 4 objetivo el 10 y vendemos y otra cosa mariposa 10, me lo puedes poner un poco más arriba 40 máximo que llegue a los 10.000 millones de capitalización sería un poco nuestro objetivo máximo tenemos Goldfinch 214 millones de tokens a ver, la zona de compra se ve bastante bien que sería entre el 1,5 y el 2,5 donde compraríamos, pondríamos como 6 y 7 órdenes repartidas entre esos dos intervalos 2,5, 1,5 y el objetivo lo damos al 10 y ya está, 9,90 una cosa de ese estilo Patex 8 millones de tokens 23 de capitalización bueno pues compraríamos en esta zona empezaremos a comprar en la zona de 3 y acabaríamos de comprar en la zona de 1 la capitalización baja se puede estar en Mexte a ver, estos están todos en Mexte que es el que utilizamos sí, efectivamente así que empezamos a comprar ahora entre 3 y 1 objetivo el 10 que llega a los 80 millones de capitalización Origin Trail 500 millones de tokens 300 de capitalización bueno está en una zona 0.67 el máximo llega a 4 nos quedamos con ese objetivo compramos entre 0.15 y 0.50 o sea que todavía hay que esperar que caiga un poco para volver a comprar objetivo máximo el 1,5 y luego que llegue al 2 3 y 3,5 el Etionetwork 500 millones de tokens 66 de capitalización podemos comprar entre el nivel de 0.13 y el nivel de 0.05 pero enficamos las entradas 0.13 0.12 0.11 0.10 vale que nada que tienes 130 dólares pues 80 pues 10 a 0.13 10 a 0.12 10 a 0.11 hasta que se te acabe y ya está y el objetivo de salida 0.80 con lo cual ahí tienes un por 5 por 6 en Trifu este bueno llegó a tener un máximo entonces ya se empieza ya entra en zona de compra que es la zona entre el 0.40 y el 0.20 pues entre 0.45 y 0.15 metemos las órdenes 0.45 0.43 0.41 0.39 total divides 100 dólares o 1000 dólares en 20 entradas y ya está objetivo el 1 el 1 y luego el 2 y medio el 1 el 2 y el 2 y medio ya está el 1 1 y medio y 2 2 2 y medio lo cual puedes conseguir un por 4 por 5 fácil y Polimesh 1000 millones de toques 352 de capitalización ha tenido signos fuertes entonces ahora volveríamos a entrar pues entre 0.15 y 0.35 lo mismo tienes 100 dólares haces como 4 o 5 entradas y según vaya cayendo se va metiendo objetivo el 1 con lo cual ahí tienes un corte súper padre entonces de RealWallasset estos son nuestros activos y nada esperamos que tengan una buena subida lo importante es que los nuestros activos estén soportados por Binance y por BlackRock así que adelante un abrazo y hasta siempre un abrazo